Buenos días, mi nombre es Taylo Marrero, yo me estoy postulando aquí en el sector del polvorín en el reglón de finanzas, yo tengo 25 años aquí en la comunidad y nos estamos separando porque realmente nos marginaron, todo este sector, todos los beneficios que ha llegado nunca nos hemos recibido nada en este sector entonces, gracias a eso nos estamos conformando como una gran familia porque deberíamos ser todos una gran familia todos los que estamos aquí, los integrantes, somos de año tenemos al vecino Durán que se está postulando para comunicación tenemos aquí a la amiga Yuriza que se está postulando para Contraloría tenemos para el Comité de Alimentación, tenemos mucha gente, tenemos Azulay la propuesta que yo tengo realmente para la comunidad, que nos conformemos, nos organicemos para tratar de mejorar la comunidad, tanto en deporte, en educación, en medicina tenemos algunos inconvenientes con la misma quebrada, hacer unos proyectos, todo al beneficio de la comunidad entonces, hoy no vamos a postular, yo pertenezco a alguna cooperativa, soy uno de los principios tenemos 15 años con la cooperativa, como 14 años con la cooperativa y todavía funcionamos como cooperativa, somos la poca gente que hemos estado ahí con este proceso que es lo que uno debería querer, es ayuda a la comunidad realmente entonces, deseo una gran felicidad hoy, que sea todo alegría, paz y que las personas que vayan a quedar electas, vean en verdad que es por la comunidad que tenemos que luchar no para un beneficio propio, tenemos que compartir todo eso entonces, bueno, les deseo un éxito a todos los compañeros que vayan, que estamos postulados para ayudar a la comunidad gracias